Bueno, nosotros desde mayo hemos empezado los huertos, realmente es poco tiempo, pero en poco tiempo ha habido un brote de verde que ha sido muy atractivo. El hecho de haberlo puesto aquí al lado de la avenida Corte Valencianas ha hecho que sea un escaparate y un poco también la pretensión que teníamos. Y creo que en líneas generales la experiencia es positiva, yo creo que los huertanos están contentos. Ha habido problemas que tenemos que ir solucionando poco a poco, porque ha habido problemas y fallos, ¿no? O sea que no todo ha sido de color de rosa, pero creo que una de las cosas más bonitas de lo que puede surgir es que lo vamos intentando solucionar y mientras haya un ambiente de compañerismo y de solidaridad, pues pienso que esto está funcionando. Y bueno, el mes de agosto ha sido, el mes de julio y agosto han sido unos meses duros, pues porque, bueno, pues parece que todo el mundo se relaja y puede que de alguna forma haya provocado parte de esa... Pero ver el agua, ver el carretidiano, ver el agua, la luna no hay para nada. Son problemas, por ejemplo, como ese, que de repente se sale el agua y hay que cerrar el grifo. Pero bueno, en líneas generales lo que yo quería transmitir es que es positivo, que una de las cosas más bonitas que está sucediendo es que los grupos, la gente se crean... Se ha convertido en un club social, en un centro de ambiente social, que las mañanas hay un tipo de personas, por las tardes hay un tipo de personas, que la gente que está más bien parada y jubilada, pues cumple unos horarios, pero en cambio, por ejemplo, la gente joven a lo mejor viene más a trozos sueltos. Y que nosotros con eso también, igual como la marcha en bici que queremos hacer mañana para visitar la finca Ecoíris, es que al fin y al cabo es como un pretexto, porque hacemos un tipo de ambiente social, de actividad social, que pienso, y eso ahora lo van a comentar ellos, pienso que es una de las cosas más positivas que tiene el huerto, además de la producción que se está haciendo y que, por ejemplo, también eso está resultando positivo. Por eso, bueno, habla Juan como delegado de los huertanos, pero puede hablar cualquiera de ellos, un poco explicando lo que para ellos ha significado estos huertos desde mayo hasta aquí. Ya se ha explicado bastante con el tema este de esto, estamos muy orgullosos de tener a una comisión gestora, tanto y al ayuntamiento, apoyándonos en lo que pueden, siempre con su esfuerzo, y estoy aquí como delegado de los huertos estos, y intentamos entre todos, yo, con ellos, pues que, como coordinador, digamos, llevándolo todo bien, y, no sé, dar un ejemplo, dar un ejemplo de lo que son los huertos ecológicos, y hacer funcionales. Vamos a plantar ahora las clásicas habas que vienen tempraneras, las habas, estamos haciendo semilleros para, dentro de un mes, pensemos que estén ya para plantar, y lo que podemos meterle en semillas, como he dicho, pues se está metiendo en semillas directas. Lo que hay que hacer en plantel, pues ya lo estamos, ya lo estamos practicando nosotros mismos aquí, o sea, para que sea nuestra hora, por ejemplo, pues una de las personas voluntarias que hay, os va a enseñar lo que hicieron ayer, ayer y antes de ayer, con los plantones, los tenemos ahí, y de ahí ya, pues se reparte entre nosotros, qué mejor que crearlos nosotros mismos, la primera vez tuvimos que comprar los plantones, porque cuando empezamos en mayo no había nada, y de hecho estamos ahora reutilizando los mismos semilleros que tuvimos que comprar en principio, y ahora los estamos reutilizando para plantar. Los planteles, los semilleros, los cuales, pues normalmente aquí hay 150 plantas en cada semillero, hay unos de lechugas, por el caso de invierno, hay otros en brócoli, que también es de invierno, está la semiente de cebollino, tanto en rojo como en blanco, y tenemos también, aparte de todo esto, hay otra variación de semillas que se están también plantando, y otras van directamente, pero vamos, entre ellas, como por ejemplo la arcachofa, es una planta que no está a la vista, pero que también la estamos ya preparando, o sea que la plantación como en Roma es de otoño, cuando llegue verano habrá otras plantaciones distintas. La idea que han comentado ellos, de que nosotros lo que hacemos como grupo gestor, es coordinar para que ellos lleguen a funcionar de una forma autónoma, y lo que están explicando es, interiormente, es básicamente lo que nosotros estamos queriendo conseguir, tanto en el Semillas, como por ejemplo en el Compost, que después podéis sacar alguna imagen, como varias de las cosas, por ejemplo desde lo que son nuestros bancos, que también lo han hecho ellos mismos, como una serie de actividades que todas queremos que surjan de las mismas iniciativas, y que sean algo que surja de ellos con ganas. Esto enlaza con el tema de nosotros, lo que quisiéramos conseguir, que esto se convierta en una referencia, para que cualquier persona de Novelda, que tenga un terreno, y que quiera aprovechar la infraestructura, y la iniciativa, y la dinámica que estamos llevando, se puede poner en contacto con nosotros, porque lo que aquí estamos consiguiendo, y eso está planteado el Ayuntamiento desde el principio, no solamente es coordinar los huertos municipales, los 35 huertanos municipales, sino que esto se convierte en una referencia, para que cualquier persona pueda aprovecharse un poco, de lo que estamos aquí haciendo, o sea que, igual que puede haber voluntarios huertanos, puede haber voluntarios externos, que, pues si hay que hacer semilleros, o sea que hay que hacer cualquier cosa, se puedan sumar. Y esa es un poco la idea, porque creemos que en estos momentos de crisis, lo que aquí se está consiguiendo, que es una producción familiar, que no es una producción tipo, para sacar rentabilidad económica, sino es una producción para que uno pueda, en su casa, no tener que ir a comprar muchos productos, y ahorrarse un dinero, y comer de una forma ecológica, y comer bien. Pensamos que eso tiene un valor en sí, que ya es bastante. Y eso es lo que queremos ofrecer también, a todas las personas que tengan terrenos, y hasta algunas personas que no tengan terrenos, porque la lista de espera del ayuntamiento puede esperar, pero que hay personas que tienen suficiente terreno, y que están dispuestas a dejar un espacio parecido al que tienen aquí, con tal de que haya un trabajo comunitario y solidario, con esas personas que tienen acceso al huerto. Las actividades que vamos a hacer, aparte de las que el ayuntamiento oficialmente ha programado, nosotros tenemos una serie de actividades que están desarrolladas con eso que he dicho, y es temas que tienen que ver, por ejemplo, con visitas a otras fincas, el tema de, igual como hemos estado hablando de este tipo de mesas, pues también quisiéramos hacer un sombraje, para ese espacio que tenemos ahí, que con el sol que ha caído este verano, está muy difícil de utilizar, pero quisiéramos también preparar nosotros algo que permita obtener la sombra, también queremos el vivero que nosotros tenemos, que hemos empezado con los semilleros, está, digamos, inacabado, y queremos también rematarlo haciendo una especie, digamos, de vivero o invernadero, también hecho por nosotros mismos, y después habrá charlas, porque una de las cosas que nosotros tenemos claro, es que nos han dado una subvención de volcán, por el tema de biodiversidad. Entonces, aparte de lo que estamos haciendo aquí, con el tema de las semillas de los huertanos, que estamos promoviendo esa semilla autóctona, y esa semilla ecológica, queremos, digamos, fomentar la recuperación de esa semilla autóctona, y de hecho ya hay mucha gente que se acerca a nosotros, y nos dice, oye, yo tengo una semilla, de hecho también podéis hacer imágenes, pues ahí tenemos unas, ¿cómo se llaman? ¿Te refieres a las de Roldán? ¿La semilla? Sí, son las bajocas. Unas bajocas larguísimas, llamativas, porque no se conocen, muchas de las gente no las conocemos. Están fuera de tiempo, pero se están haciendo bien. Estamos invitando a cualquier persona que tenga esa típica semilla que ha ido plantando de generación en generación, y que a muchas veces son llamativas, pues que las podamos nosotros también reproducir, y por eso también es importante el tema de unos huertos externos, porque lo que es biodiversidad, si aquí juntamos semillas de la misma especie, pero de diferente variedad, al final se polinizan, y no llega a salir la variedad exacta, entonces necesitaríamos un apoyo de gente a lo cual le podríamos ofrecer esa semilla autóctona para que fuese esa semilla y esa variedad la que él plantase y pudiésemos después tener una semilla autóctona. Yo quisiera añadir también otra cosa muy importante, y es que nos hemos convertido en una referencia a nivel, porque el tema de los huertos ecológicos ha tenido su boom, parece ser que, pero nosotros hemos hecho algo que no era tan llamativo, porque los huertos municipales existían, pero se llaman siempre o de ocio o de tercera edad. Haberle puesto nosotros el hincapié en que fuesen ecológicos, aunque también hay tercera edad, y gente parada, y otro tipo de personas, se ha convertido en una referencia porque hemos hecho 35 huertos juntos. Las experiencias que tenían hasta ahora eran huertos sueltos, eran 10 por un lado, 5 por otro, y esto se ha convertido en una referencia. Y de hecho, nos han un poco convocado a una especie de encuentro en Altea, porque ahí en Altea empezaron antes, pero nos han invitado a hacer una especie de coordinación, de experiencias de este tipo, y claro, estamos en contacto con ellos y nos damos cuenta que tampoco es que haya habido un boom muy grande. Y bueno, pues por eso también queremos darle importancia a algo que tenemos y conseguir que esto se convierta en una referencia, no solamente para afuera, que también sería importante, sino que para mismos nobelderos lo aprovechen y lo puedan mejorar y ayudar.